Muchas gracias por esta entrevista, esta es su primera visita a América Latina y su objetivo es recuperar el vínculo con el continente. ¿Cree usted que este había sido olvidado, abandonado en el último tiempo? ¿Y por qué Chile como primer destino? Bueno, lo primero, yo creo que es importante reivindicar esas raíces comunes que tenemos los españoles y el conjunto de la América Latina. Pero no solamente porque tenemos que reivindicar y recordarnos en nuestro pasado común, sino porque creo que tenemos mucho más futuro que pasado. Ese futuro no solamente está el objetivo de la prosperidad, del progreso de nuestras sociedades, sino que también creo que tenemos una visión común de cómo afrontar muchos de los desafíos que nuestras sociedades están sufriendo en primera persona. Ya sea la desigualdad, ya sea la igualdad de género, ya sea el cambio climático, ya sea la digitalización, el crecimiento justo, sostenible. En definitiva, creo que España y América Latina tienen un camino que recorrer en común para las próximas décadas. ¿Y Chile en ese sentido? En ese sentido yo creo que no solamente desde el punto de vista, hasta incluso os le diría, de la apetencia personal, porque desde muy chico yo me sentí muy vinculado a Chile, a su historia, con la cual vi muchas semejanzas de lo que ocurría en esa España oscura que tuvimos durante la dictadura franquista, y que afortunadamente superamos con la transición a la democracia como también hizo Chile. Creo que Chile tiene muchos elementos comunes a la sociedad española. Creo que Chile goza de una democracia consolidada, goza de un crecimiento sano, pero que tiene también problemas que son comunes y que no son ajenos al conjunto de la colectividad española. Y ahí está el reto, el gran desafío de la desigualdad que atenaza tanto a la sociedad chilena como a la sociedad española. Y desde ese punto de vista creo que es importante reforzar esos vínculos entre España y Chile, por eso nosotros queremos ser ese aliado principal que tenga Chile para reforzar su cooperación con la Unión Europea. Creemos que es muy importante que Chile nunca olvide sus vínculos con Europa y singularmente con España, que mire al Pacífico, por supuesto, pero que tampoco se olvide del Atlántico y sobre todo no se olvide de España. Y uno de los elementos tiene que ver con lo comercial, con el intercambio que tiene España España y Chile, España uno de los principales inversores extranjeros en nuestro país, solo durante el 2017 hubo un intercambio comercial de 3.210 millones de dólares. ¿Es Chile una economía que da certeza a los inversores españoles? ¿Siempre ha sido así independiente de los gobiernos que han estado? Sin duda, yo he tenido ocasión de estar con los empresarios españoles que están invirtiendo y todas han sido palabras positivas con la economía y el funcionamiento de las instituciones públicas chilenas. Creo que hay, por parte del presidente Piñera, grandes oportunidades de inversión, de licitación en lo que representan las infraestructuras y también la dotación de equipamientos importantes para la ciudadanía, como son los hospitales. Y desde el punto de vista de la inversión empresarial, desde luego el empresario español, la empresaria española, se siente muy cómoda, muy segura en este país. Después de Chile usted va a visitar Bolivia y allí el presidente Evo Morales ha insistido en transformar el tema de la demanda marítima en un asunto multilateral. Quiero preguntarle si usted está dispuesto a conversar ese tema con el presidente Evo Morales. Yo no tengo problema en conversar con ningún presidente sobre cualquier de las cuestiones que les afecten y les importen, tanto a ellos como a sus sociedades. Pero desde este punto de vista sí que le anuncio que la posición que tiene el gobierno de España y en particular yo mismo como presidente de España, es de absoluta neutralidad. Es decir, ¿usted considera que este es un tema multilateral? No, es decir, que nosotros no tenemos nada que decir sobre esta cuestión y que esperemos que se pueda solventar. Presidente, usted visita América Latina en un momento complicado para la región, con crisis importantes en Venezuela y Nicaragua, dos países liderados por gobiernos de izquierda. Usted como socialista, ¿qué mirada tiene de lo que está pasando? ¿Hay quiebres democráticos en esos países en estos momentos? Bueno, yo, si me permite, creo que la izquierda se mueve en otros parámetros completamente distintos. La izquierda es progreso social, la izquierda es igualdad, la izquierda es equiparar los derechos entre los hombres y las mujeres, la izquierda es luchar contra la pobreza infantil, la izquierda es regenerar la vida democrática de un país. Eso es lo que ha representado en términos históricos la izquierda tanto en Chile como también en España. Por tanto, en relación con tanto Nicaragua, con Venezuela y sobre todo en particular Venezuela, he de recordarle que España ha sido un país que durante la dictadura franquista hubo muchos exiliados que se fueron precisamente a Venezuela y que fueron acogidos por Venezuela. Por tanto, nosotros nos sentimos en deuda solidaria con el pueblo venezolano. Cuando vemos las escenas de masivas emigraciones como consecuencia de la crisis política, económica y social, cuando vemos las imágenes de pobreza y de crisis alimentaria que sufren también la población venezolana, tengo que decirle que creo que en el gran debate político, al menos, los grandes olvidados son los propios venezolanos. Y en ese sentido la posición de España es muy clara, es muy nítida. Nosotros lo que esperamos es que haya una conversación entre venezolanos. Lo que queremos es que se abra un espacio de diálogo entre venezolanos para resolver entre ellos una crisis que ha trascendido y que está afectando al día a día de los venezolanos. ¿Pero cree que esa situación, presidente, es un quiebre democrático? ¿Es decir que ya en Venezuela y en Nicaragua no hay democracias? Mire, yo creo que es evidente que en Venezuela si existen presos políticos, es que hay un problema con la democracia en Venezuela. Eso es evidente. ¿Hay violaciones a los derechos humanos en esos países? Pero mire, sí, creo que estoy siendo muy claro. Si hay presos políticos, es evidente que hay un problema de democracia en Venezuela. El problema es cómo resolvemos esa crisis política, económica y social en Venezuela. Nosotros qué queremos y qué planteamos. Planteamos el diálogo. Abrir un diálogo entre venezolanos. Porque tienen que ser ellos mismos los que avancen en la solución a esos problemas. Tienen que hacerlo acompañados de la comunidad internacional y singularmente de América Latina. Y en ese contexto España, como país europeo hermano de América Latina, desde luego no mirará a otro lado. Lo que hará será involucrarse para resolver desde el punto de vista político esta emergencia humanitaria. ¿Y cree que Chile podría también ejercer un rol, jugar un papel importante en ese aspecto? Yo creo que sí. En todo caso, yo soy muy respetuoso con el papel y el proyecto político de cada presidente. Y en ese sentido, respeto absolutamente cuál vaya a ser la posición, como no puede ser de otra manera, del gobierno chileno. ¿Qué le parece, presidente, que algunos partidos de izquierda mantengan su respaldo al gobierno de Nicolás Maduro? En España hubo toda una discusión, ha sido un tema, ¿no? Su cercanía, la cercanía del partido Podemos con el gobierno de Nicolás Maduro. Aquí en Chile hay sectores de, por ejemplo, el Frente Amplio o el Partido Comunista que todavía apoyan ese régimen. ¿Qué le parece a usted? Bueno, yo creo que desgraciadamente en muchas ocasiones las crisis de otros países se utilizan para consumo interno. Para el reproche de unos partidos políticos con otros. Para decir poco menos que uno está en una superioridad moral aparente respecto a otros como consecuencia de la posición política que se pueda tener en un tercer país. A mí no me gusta entrar en esos debates. Me parece que no son ni justos para con aquellas sociedades que están sufriendo la crisis política, económica y social, ya sea Venezuela, ya sea Nicaragua u otros tantos. Y desde luego yo creo que lo que representa la condena a cualquier régimen que lo que hace es precisamente recortar libertades, derechos y poner en solfa la democracia, tiene que ser rotunda. Pero no por parte de los partidos de izquierdas o de derechas en función de cuál sea la ideología teórica que tenga ese dictador, porque no tiene ninguna. Simplemente el recorte de las libertades y de la democracia. ¿Y cuál cree usted que podría ser o debiera ser el rol que juegue la expresidenta Michelle Bachelet, quien asume en unos días como alta comisionada de derechos humanos de Naciones Unidas en situaciones como estas? Ella es una referente. Ella es una referente política que trasciende lo ideológico. Yo pertenezco a su misma familia política. Creo que es una mujer con profundas convicciones progresistas que ha hecho mucho por este país, pero también por el conjunto del progresismo a nivel global. Y desde luego yo me alegro muchísimo de que se haya escogido a Michelle Bachelet como alta representante para la defensa de derechos humanos. Los derechos humanos es una de las principales causas de la política global. Los derechos humanos no solamente se están viendo cuestionados en Venezuela, en el Mediterráneo, por ejemplo, cuando estamos viendo a migrantes que perecen en el Mediterráneo como consecuencia de huir de crisis políticas, de guerras civiles o también del hambre en busca de oportunidades en otras latitudes, singularmente Europa. Y en cambio vemos como determinados responsables políticos hacen oídos sordos y miran hacia otro lado. Desde luego el gobierno de España respeta los derechos humanos, cree que hay que propiciar una migración legal, pero sobre todo si hay valores que representa la Unión Europea, uno de ellos es el de la fraternidad. Y la fraternidad creo que en un mundo global como este tiene que ser uno de los valores que reivindiquemos los políticos. Quiero profundizar en eso, presidente, porque justamente a raíz de la crisis que se vive en Venezuela, desde 2014 ha habido una ola migratoria, se calculan 2,3 millones de venezolanos que han dejado el país, se han asentado en algunos países de la región como Colombia, Ecuador, Perú y en nuestro país. ¿Cómo se puede enfrentar un desafío migratorio como este en la región? Y se lo pregunto también por lo que usted decía, ¿no? Es un tema que España y Europa han tenido que enfrentar desde hace varios años. En primer lugar, simplemente decirle que España no es ajena también a esos flujos migratorios, probablemente no con tanta intensidad como Chile o como los países que están más próximos a Venezuela. Nosotros, por hacerle una idea de la gravedad de la crisis en Venezuela y cómo está afectando también a España, la mitad de las peticiones de asilo que estamos recibiendo son de venezolanos. Por tanto, creo que la clave, a mi juicio, es demostrar que hay una respuesta regional a una crisis que trasciende las fronteras de Venezuela, que no solamente está afectando a Colombia, no solamente está afectando a Ecuador, no solamente está afectando a Chile, sino que afecta al conjunto de América Latina y que necesita de la solidaridad de todos y cada uno de los países de América Latina. Eso ocurre también en España y en Europa. Quien pisa la frontera de España está pisando la frontera de España con la frontera de Europa. Yo siempre he defendido que está pisando la frontera de Europa. Está sobre territorio europeo. Y si concebimos la realidad migratoria con ese hecho, yo creo que las relaciones entre los Estados miembros serán mucho más claras, mucho más nítidas, mucho más determinadas, porque tendremos que dar una respuesta común, colectiva, al desafío de la migración. ¿Y cómo se equilibra, presidente, el derecho a migrar de una persona con el derecho al control de las fronteras de los países? Con la migración legal. ¿Europa necesita o no migración legal? Sí necesita migración legal. Lo que nos necesita es la migración irregular, la migración de personas, las mafias, que lo que están haciendo es traficar con seres humanos. Por tanto, creo que el desafío que tenemos desde la Unión Europea es reconocer que efectivamente Europa necesita migración, pero que esa migración tiene que ser ordenada, tiene que ser legal. Y desde luego no tenemos que quedarnos en una concepción de la migración como una cuestión de mera seguridad, de control de nuestras fronteras, que por supuesto es necesaria. Tenemos que hablar con los países de origen, tenemos que hablar con los países de tránsito. Por eso es importante, en la cuestión de Venezuela, también a la hora de saber cómo gestionar los flujos migratorios que vienen como consecuencia de esa crisis, ser conscientes de que antes o después se tendrá que abrir un diálogo con Venezuela o entre venezolanos para resolver esa crisis política. Presidente, quiero hablar del tema de derechos humanos porque su gobierno resolvió exhumar los restos del dictador Francisco Franco desde el Valle de los Caídos. Y usted ha dicho, un país que mira al futuro debe estar en paz con su pasado. Se lo pregunto además qué tan importante es la memoria en el proceso de reconciliación de un país que ha tenido quiebres o momentos oscuros en su historia y además porque usted incorporó una actividad que no tenía inicialmente en su agenda que es la visita al Museo de la Memoria de nuestro país. ¿Cuál es entonces la importancia de la memoria y qué le pareció el museo en particular? Bueno, la importancia de la memoria es básica, es esencial. Hay que reivindicar la democracia, hay que dignificar la democracia. Una democracia no puede rendir tributo a un dictador y eso es lo que hemos hecho en España. En España hemos reordenado nuestro pasado para mirar con mayores garantías al futuro y sobre todo recordar a las nuevas generaciones por qué pasaron las cosas que ocurrieron en España, quién fue el dictador Franco, qué supuso para España y sobre todo qué lecciones tenemos que sacar para que no vuelva a ocurrir algo parecido en el futuro. Lo que más me ha emocionado del museo por supuesto han sido las fotos de los desaparecidos, las imágenes terribles de las torturas que se produjeron durante la dictadura chilena, pero lo que más me ha entusiasmado ha sido ver a montones de chavales visitando el museo porque esas son las nuevas generaciones que tienen que saber y conocer de primera mano qué ocurrió para que no se vuelva a producir en el futuro. Yo creo que hay cosas que nosotros tenemos que aprender de Chile. Tenemos que aprender que tenemos que constituir una comisión de la verdad para acordar una versión de país de lo que ocurrió durante la guerra civil y durante la dictadura franquista y en segundo lugar tenemos que dar descanso y paz a muchas familias que aún están buscando a sus desaparecidos en muchas cunetas de nuestro país. Hay gente que considera que la exhumación del dictador franco es simplemente un gesto. Yo considero que es mucho más que un gesto. Pero en todo caso los gestos en política son importantes. Y con este gesto lo que estamos trasladando al presente pero sobre todo a las generaciones futuras de españoles es que una democracia que se precie de llamarse como tal tiene que eliminar y erradicar cualquier vestigio que representa todo lo contrario como es y como fue la dictadura franquista. Presidente, muchísimas gracias por su tiempo. A ustedes.